Cada beso, cada paso fue para buscarte Hoy entiendo mis fracasos porque al encontrarte Todo hizo sentido Desde entonces mi único motivo ha sido amarte De mi tiempo cada instante quiero regalarte Y estar contigo Contigo mamá, por eso te pido Que nunca te vayas, de todo lo quiero Contigo mamá Que nazcan canciones en la madrugada Bailarme en la vida Contigo mamá Tú y yo somos diferentes, somos cosas aparte Donde todos ven simpleza siempre vemos arte Ya no hay más ruido Y desde entonces mi único motivo ha sido amarte De mi tiempo cada instante quiero regalarte Y estar contigo Contigo mamá, por eso te pido Que nunca te vayas, de todo lo quiero Contigo mamá, que nazcan canciones en la madrugada Bailarme en la madrugada Bailarme en la vida contigo mamá, que nazcan canciones en la madrugada Y estar contigo mamá, que nazcan canciones en la madrugada Bailarme en la vida contigo mamá, que nazcan canciones en la madrugada Bailarme en la madrugada Bailarme en la madrugada Bailarme en la madrugada Y estar contigo mamá, que nazcan canciones en la madrugada Contigo nada Contigo nada